Buenos días amigos de laregiondigital.com.mx Esta mañana de lunes nuevamente tenemos la visita del señor presidente municipal de Julínez el ciudadano Sergio Ramón Porro Valencia y del licenciado Gerardo Porros Castillo, director de Zayud Rural y Ganadería del municipio de Julínez Bienvenidos señores, buenos días Buenos días Estamos iniciando una nueva semana, pero es el inicio de una semana donde los preparativos ya del informe, de su primer informe de gobierno, bueno pues prácticamente ya está en la puerta señor alcalde, ¿cómo va este preparativo del informe? Ya andamos nada más en detallitos, en la fase final, por lo que voy a llamar así ya tenemos invitaciones, lugar, fecha y todo, ya nada más son detalles que en las generaciones que estamos trabajando Para conocimiento de nuestro público, ¿qué día va a ser, a qué hora va a ser y cuál va a ser el lugar, señor alcalde? Es el día 7, el día 7 a las 6.30 de la tarde en el gimnasio municipal ¿Qué espera usted de la respuesta de los ciudadanos de Julínez en cuanto a la atención a este primer informe? ¿Cómo ve usted la respuesta hasta ahorita? Esperemos que sea buena, el 16 de septiembre hubo muy buena respuesta, espero que de esa misma manera quiera informarse la gente de los trabajos que hemos realizado nosotros ¿Algunos invitados especiales que se tengan ya determinados, señor alcalde? Ya se hizo la lista, todos los expresidentes municipales, todos los funcionarios que han participado de una manera u otra en el progreso del municipio Y tanto delegados, diputados, la invitación muy especial del señor gobernador Y así en diferentes áreas Viene él, nos ha mandado siempre un representante, no nos ha confirmado Yo creo difícil, porque coincidimos con la fecha con algunos municipios Y hay municipios bastante más grandes, como lo que es, se me hace que Comptemos, se me hace que tienen la fecha, si no me equivoco Camargo Camargo también, entonces ellos siempre luchan por que vaya el gobernador con ellos Y hablando de este punto tan importante como son los informes de gobierno, el sábado pasado se llevó a cabo también el primer informe de gobierno del señor gobernador ¿Qué opinión nos da al respecto, señor presidente? Pues fue un año, como lo decía, algo sí, fue muy sincero Fue un año de lo mejor del primer paso que se da, como lo sabemos nosotros Y si alguien ha de entender, ha de ser uno como administrador, como presidente municipal Ha de entender los problemas, el avance, a lo mejor mucho, a lo mejor poco Entonces, fue muy claro, fue muy preciso en su mensaje Pero sobre todo le faltó, si me hace, como que la participación en la que participamos Pero vaya a la remuneración a todos, todos los poderes, tanto federales como municipales Entonces, eso es más poquito, más que el engrejo de... Le faltó información de ese tipo de participación federales en todas las obras Señor presidente, en este año, porque prácticamente ya es un año y en el primer informe que da el gobernador Usted como presidente municipal de Culímez en este año ¿Considera que los resultados a nivel global han beneficiado en el municipio de Culímez La obra que se ha llevado a cabo en conjunto? Sí nos ha apoyado, sí hemos recibido apoyo Desgraciadamente no de todas las áreas, lo digo con mucho respeto Pero sí, lo que es el área de desarrollo urbano, lo que es el área de obras públicas Hemos recibido una linda atención que debe, yo digo que así se debe desempeñar todos los secretarios del gobierno En días pasados, inclusive estuvo de visita el gobernador en Culímez Lo acompañó su señor esposa, lo acompañó la secretaria de gobierno Y algunos otros funcionarios y fue a hacer, pues, obra, a entregar obra Inclusive, tenemos entendido, sabemos que también entregó una ambulancia No sé si nueva o usada, pero entregó una ambulancia para el CAS ¿Cuál fue el resultado de esa visita del gobernador a Culímez? Los resultados, en conclusión, fueron un poco tan precisos Lo de la ambulancia todavía no la recibimos Lo de los apoyos al campo, eso sí ya estamos recibiéndolos Lo que son obras carreteras, el compromiso más grande que hicimos Estamos en proceso La plática que tuvimos en corto, un servidor y el señor gobernador Así fue, al inicio del otro año fiscal Iniciaremos con, en algunas obras carreteras, en coordinación Con desarrollo, perdón, con obras públicas Ficando un poquito el tema del CAS En una de las entrevistas que ya hemos tenido oportunidad de hacer con usted Yo, en lo personal, no doy cuenta, bueno, viene, hacen una reinauguración El señor gobernador promete la ambulancia Pero en días seguidos que estuve visitando al municipio Yo veo que el CAS sigue igual que antes y después de la reinauguración O sea, ahí qué estaba pasando Pues yo digo que más bien es coordinación del sector salud Entendemos la limitancia, la limitancia, perdón, que tienen también ellos Pero también ellos tienen que comprender que uno como municipio Es el primer tope que tiene ante la ciudadanía Somos los primeros que la ciudadanía, al reclamo, va directo hacia presidencia municipal A lo mejor desconocerán algunas A otros me reclaman por qué no de pico iba al encambre de abejas, como decimos allá No he platicado, he tratado de ser lo más prudente que se pueda Para, pues, no exaltarse uno porque después vienen los reproches Y después si lo discriminan, así casi, para decir, de este lado Entonces he buscado la mejor manera de llevar a la mejor relación Buscarles, como lo decimos, por las buenas Decirles las carencias que tenemos dentro del CAS Porque, como lo acaba usted de comentar, no es lo más que lo mismo Que tenían los señores de abejas Ojalá y con esta plática que tenemos Y la gente que nos vea de las áreas correspondientes de gobierno Pues vean que no se trata nada más de poner un edificio bonito Sino el servicio que es el que se requiere bien en esa comunidad Pero, bueno, es un mensaje para las autoridades correspondientes Oye